Estamos preocupados por lo que pueda pasar en relación a las elecciones judiciales, por sobre todo con el conflicto que existe entre arsistas y evistas, movilizaciones, amenazas de bloqueo, que a propósito se han reanudado para la siguiente semana de parte de evistas. Pues en la jornada de ayer, una sorpresiva suspensión de una sesión en donde se iba a tratar precisamente la ley de las elecciones judiciales. Entonces, vamos a saber un poco qué es lo que ha pasado, qué ha sucedido en realidad. Dentro de este suceso, este escenario que se ha ido dando entre la suspensión, lo que se dice de parte del presidente de la Cámara es que el señor Guaitari, claro, habría estado delicado de salud. Hay que ver un poco, vamos a entender esto. Estoy precisamente en este momento con el diputado de Comunidad Ciudadana, el diputado Miguel Roca, me acompaña en este momento vía Zoom. Qué gusto saludarlo, diputado. Muchas gracias por acceder. Buenos días. Buen día, Alexandra. Un gusto estar en su programa. Un saludo a toda la preaudiencia del PBU. ¿Qué tal? Mire, el señor Guaitari miente. Y una precisión. Él había llamado a la sesión con una agenda, un orden del día, que era créditos, 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 como no sé, 600 millones de dólares en diferentes créditos, probablemente. O cuatro, la verdad es que no hice la suma. Pero ni siquiera hice la suma porque habíamos sido claros ya en la sesión de la semana pasada cuando quiso hacer lo mismo. Esta semana llegó con más créditos aún después del fracaso de la anterior sesión. ¿Y por qué fracasó la anterior sesión? Porque le dijimos, no señor, primero tenemos que tratar las elecciones judiciales, el tema judicial, antes de que nos vengan a hablar de créditos u otras cosas. En la sesión de la semana pasada, ni siquiera pudo Guaitari salirse con la suya de hacer aprobar el orden del día, que era puro créditos, como le digo, y algunas transferencias de terrenos públicos, que son trámites menores. Esta, o sea, ayer intentó hacer lo mismo. Hubo una reunión en la mañana convocada por el presidente del Senado, el señor Andrónico Rodríguez, a la que no asistieron los asistas. Entonces, en la tarde, era claro que no iba a poder salirse con la suya nuevamente de instalar una sesión para tratar créditos, porque es claro que la mayoría de la Asamblea, por lo menos de la Cámara de Diputados, y yo diría también, senadores, estamos en la posición firme de que primero tenemos que solucionar el tema judicial antes de tratar otros temas y menos aún más créditos, más endeudamiento para el país. Esa es la situación. Y dice, miente el diputado Huaytari, al decir que estaba delicado de salud, porque algunos parlamentarios fuimos a su oficina indignados ante esta suspensión unilateral y legal, porque además una suspensión de esta se la tiene que definir en directiva, no unilateralmente como lo hizo él. Y no, estaba comiendo rico un lomito montado con huevo ahí en la sala de reuniones de su oficina con otros diputados fascistas. Y aun que fuera verdad que estaba delicado de salud, para eso existe una primera vicepresidencia y una segunda vicepresidencia. No era necesaria o imprescindible su presencia en la sesión, o sea que es una mentira flagrante esa. Ahora, diputado de consulto, claro, se entiende las razones por el cual, de alguna manera hablando estratégicamente y políticamente hablando, la suspensión de esta sesión, por el conflicto de lo que denuncia de parte del Alevista, esta prórroga de autoridades judiciales, ¿qué se va a hacer al respecto, diputados? Si bien, claro, la sesión no era para tratar, la sesión convocada no era para tratar precisamente las elecciones judiciales, sino este tema de los créditos y préstamos. ¿Qué se propone ahora de parte de ustedes como oposición, en este caso dentro de diputados? Bueno, nosotros hemos instado a nuestros colegas a la sesión, tiene que llamar la primera vicepresidencia o la segunda vicepresidencia. Para hacer quórum en directiva y poder convocar a la sesión, se necesitan cuatro parlamentarios, de los cuales al menos dos tienen que ser secretarios, vale decir, pueden ser una vicepresidencia y tres secretarios o dos vicepresidencias y dos secretarios. Eso es lo que venimos pidiendo porque el país, mire, no solamente es el tema del órgano judicial, el presidente Arce está haciendo lo que hizo el entonces presidente Castillo en Perú. Él intentó anular el órgano judicial y anular el parlamento. Por eso fue tomado destituido y tomado preso inmediatamente en flagrancia. El señor que estamos viendo en pantalla, el presidente Arce, está intentando hacer lo mismo. Ha descabezado el órgano judicial por esa, porque fíjense, ahorita ya que no le mienta al país, es evidente que quien ha bloqueado y sigue bloqueando las elecciones judiciales es el oficialismo, el propio gobierno. Lo de ayer ya, si alguien tenía alguna duda, pues quedó más que claro. El discurso del gobierno, escuchamos al ministro Lima hablar, la Asamblea Legislativa no ha cumplido como si fuera aquí el Ejecutivo y aquí la Asamblea Legislativa, no un ente al frente, contrario al gobierno. El gobierno es una sinvergüenzura y un cinismo enorme, porque es el gobierno quien controla la Cámara de Diputados. Que lo hizo con votos de la oposición es otra cosa, ¿no? Tener ese control a lo que me opuse y critiqué y sigo criticando muchísimo. Pero entonces lo que estamos viendo es que el presidente Arce, su gobierno, quiere gobernar de facto. Lo propio ha hecho en materia económica, no solamente judicial. En materia económica, no nos dio a conocer su proyecto de presupuesto. Dice que lo mandó, pero es mentira, a la Asamblea 60 días antes. Y solamente en la Asamblea tuvimos 14 días, entre el 6 de diciembre y el 20 de diciembre, para tratarlo. Se lo estaba tratando, se le había hecho modificaciones, se habían eliminado artículos precisamente que quería el gobierno para poder contraer deudas sin pasar por la Asamblea. Quería un cheque en blanco. Esos artículos se los sacaron en la Cámara de Diputados y Senadores. Luego cerró el Congreso de una manera abusiva e ilegal para poder decir después, ah, han pasado 60 días, o sea que mi proyecto de ley es el que va. Y, amparado en eso, ha hecho dos cosas en la última semana que son muy, muy serias. Una, ha anunciado una alianza estratégica con cuatro empresas chinas a quienes le está entregando nuestro litio en total oscuridad de espaldas al pueblo, amparado en esa su ley trucha del presupuesto en que su artículo 15 supuestamente le daría esa facultad. Pero ese artículo 15 fue modificado en el Senado. Y también se está prestando del Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, es un FMI pequeñito para la región andina, se está yendo a prestar 700 millones de dólares porque ¿quién es el que presta? ¿Quién es el presidente del FLAR? ¿Quién es la máxima autoridad en la Junta de Accionistas? Es justamente el ministro Montenegro. Entonces, este señor que tenemos en pantalla está realmente jugando con fuego porque quiere gobernar de facto. Eso tiene que saber el pueblo boliviano. Diputado, ¿qué va a pasar ahora con este proyecto de ley? Tengo entendido que pasa a los senadores ahora. ¿Cuál es la agenda que se maneja? ¿A cuál proyecto de ley se refiere? De elecciones judiciales, diputado. Ah, ya. Bueno, su pregunta es la que se hace no solamente todos los parlamentarios, sino el país entero. El gobierno claramente no quiere tratar elecciones judiciales. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Hay un proyecto de ley más bien que fue aprobado en senadores como Cámara de Origen. Entonces, cuando pasó, como corresponde a diputados como Cámara Revisora, ahí fue donde Jauregui hizo la jugada de mandar consulta al Tribunal Supremo de Justicia y este al Tribunal Constitucional. Eso fue lo que frenó e hizo pasarnos el 31 de diciembre. O sea, muchos meses se perdieron en ese trámite. Entonces, el Tribunal Constitucional ha señalado que algunos artículos tienen que ser modificados porque serían constitucionales. Entonces, lo que corresponde es tratarlo en la Cámara de Diputados, podemos atender, y yo soy de los que pienso que no podemos ponernos a discutir esas decisiones del Tribunal Constitucional, esas sentencias constitucionales hay que cumplir, aunque sea un tribunal muy, muy cuestionado. Pero entonces tenemos que modificar en diputados, adecuarlo a las observaciones del Tribunal Constitucional, pero sobre todo generar un consenso con relación al reglamento para la preselección y convocar cuanto antes. Es así de simple. Con una fisca, un mínimo de voluntad política por parte del gobierno, este tema de las judiciales se soluciona. Porque, por un lado, lo primero que hay que hacer es tratar ese proyecto de ley 144, que ya fue aprobado en el Senado, y aprobarlo y convocar a las elecciones. Lo segundo, tratar los dos proyectos de ley que también fueron aprobados en el Senado. Algunos dicen que uno de ellos es inconstitucional. O, en su defecto, tratar un proyecto de ley que presentó este diputado hace ya un mes, que tiene básicamente la misma lógica, pero no tiene esos vicios de inconstitucionalidad. Lo hicimos con un grupo de constitucionalistas. Pero es lo mismo, esos proyectos de ley o el que presenté yo en diputados dicen dos cosas. Los magistrados cesan funciones a partir del 2 de enero, pues ahora será a partir de que se promulgue la ley y habrá que darle una transición a estos días de impostura. Y además va a seguir funcionando el órgano judicial de tal manera mientras se posesionan los magistrados que emergen de la elección. Entonces, la solución es clara, pero sí requiere, cierto, un mínimo de voluntad política del gobierno, que es lo que no vemos. Y eso no se debe. Es lo que está generando el conflicto. Exacto. Y este conflicto persiste. Persiste con denuncias de movilizaciones, con pronunciamientos de cierre de carreteras. Pero, diputado, consultarle a usted en su criterio con estas renuncias de algunas magistradas que han presentado en esta semana el hecho de apartarse precisamente del órgano judicial. ¿Qué cree usted que va a pasar en las próximas semanas en relación a esto? ¿Cree usted que va a haber más renuncias, más alejamientos de magistrados y magistradas dentro del órgano judicial? Muy buena su pregunta, Alexandra. Gracias. Veámoslo en perspectiva. Son 26 los magistrados. De inicio renunciaron dos y esta semana renunciaron otras dos magistradas. Ya van cuatro de 26. Esos magistrados se han dado cuenta de la flagrante ilegalidad. Además, una de las magistradas, con más claridad, tengo entendido, no han renunciado, sino siempre dicen me voy a mi casa porque ya cesaron mis funciones por mandato de la Constitución. No se trata de una renuncia per se, sino de acatar la Constitución. Decir, bueno, hasta luego, aquí está la oficina, yo me voy a mi casa porque cesó mi mandato, porque así lo manda la Constitución. En todo caso, los que no han renunciado, yo creo que se van a ir dando cuenta de que se están metiendo en un pozo hondo y peligroso. Van a ser procesados penalmente. El poder de Arce Catacora en el Ejecutivo va a acabar más temprano que tarde. No va a pasar del 11 de noviembre del 2025. Y en ese momento, todos estos magistrados que se queden usurpando funciones van a tener que enfrentar la ley. Y no un juicio de responsabilidades, un juicio ordinario por usurpación de funciones, daño económico al Estado. Y ojo, no solamente los magistrados, también las autoridades del Ministerio de Economía que le dan recursos públicos a usurpadores, sabiendo que lo son. Entonces, el gobierno está jugando con fuego. Varios de los magistrados se están dando cuenta de eso y yo creo que vamos a seguir viendo renuncias porque que tengan claro los magistrados. Al día siguiente, Arce Catacora abandona el poder, van a ser procesados penalmente y encarcelados. Argumentando a esta situación de autoprórroga, diputado, lo que se sostiene es evitar este, entre comillas, vacío de poder. ¿Qué cree usted podría ver este escenario en la justicia en nuestro país? Con relación al vacío de poder, justamente por eso hay dos leyes aprobadas en el Senado y un proyecto de ley en diputado para lidiar con esa acefalía. Porque no se trata de un vacío de poder, se trata de una acefalía, que obviamente no la deberíamos tener, pero justamente para eso están los proyectos de ley, para definir y subsanar cómo va a funcionar el órgano judicial durante esas acefalías de los altos magistrados. Recordemos dos cosas, las altas magistraturas simplemente reciben más o menos 2, 3% de toda la carga procesal porque son los recursos que van en revisión, primer elemento. Segundo elemento, ya hay un rezago en eso de tres o cuatro años. Entonces, que esos cuatro años tengan un rezago adicional de tres o cuatro meses, nadie se va a morir. Entonces, no es ese el pretexto que esgrime de la manera más cínica y sin vergüenza el ministro Lima y también los propios autoprorrogados. No es un problema de vacío de poder como lo hubo cuando se fue cobardemente Evo Morales, generó ese vacío de poder para generar caos en el país, para generar conflicto y él intentar volver. Son figuras muy, muy diferentes. Bien, diputado, lastimosamente tenemos poco tiempo y termino con esto, por favor. ¿Para cuándo hay nuevamente una sesión convocada de parte de diputados? No lo sabemos. Eso es lo terrible, Alexandra. No lo sabemos y por eso nosotros el día de ayer fuimos un grupo grande de diputados a exigirle a Guaitari que instale la sesión. No se logró y nosotros exhortamos al presidente de la Cámara, Guaitari, o si no, al resto de la directiva a que instale la sesión. No hacerlo también va a implicar un incumplimiento de deberes que en su momento el país, la justicia, la historia se los va a cobrar. Bien, diputado, muchas gracias por su tiempo. Muy amable. Que tengamos el resto de jornada. Gracias. El agradecido soy yo, Alexandra. Vamos a estar en su programa y un saludo a toda la teleaudiencia de TVU. Muchas gracias por su tiempo. El diputado Miguel Roca con nosotros de Comunidad Ciudadana para entender lo que ha sucedido en este sentido, este escenario que se ha dado en la jornada de ayer en la Cámara de Diputados. Lo escuchamos, no se sabe. No se sabe qué es lo que va a pasar. No hay todavía una fecha para una sesión convocada. Ni, y tampoco se sabe con exactitud, dijo el diputado, qué es lo que pasa con la salud del presidente de la Cámara de Diputados, el señor Guaytani. Hay que ver qué es lo que sucede en ese sentido.